Te explicas esa fascinación que hay por estos personajes, ¿no? Entre ellos tú y del mundo en el que tú naciste, creciste, viviste, ¿no? Todo. Todo. Nací, crecí, me desenvolví, viví y conocí y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una fascinación que antes no existía esa cultura. Yo recuerdo que antes no había eso. Y cuando yo salgo de prisión, me doy cuenta cómo se hizo un boom o una... La cultura del narco. ¿Pero por qué? Pues por estos personajes, incluyéndote, ¿no? Que son, pues, de pronto exuberantes en todos sentidos. Sí. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. La manera de ser... Excéntricos. Excéntricos, la manera de ser, la manera de vivir, la manera de gastar. Pero también la manera de sufrir es que, Adela, las personas, todo el público, toda la gente piensa que nada más es felicidad, pero tú no sabes el sufrimiento y el dolor que hay detrás de todo esto. Y entonces, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué seguiste ahí, Sandra? Porque es una forma de vida. Tu forma de vida es ser conductora, entrevistadora. Eres una figura pública de las cámaras. Y no es porque tú decidas si quieras estar ahí. No, no, no es... Es simplemente que es lo que conoces y ahí creces y ahí te quedas. Pero siempre tienes la opción, Sandra. Justamente por este tipo de personajes que son ustedes. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué quererse meter a un lugar que no es fácil? A un lugar que piensan que es fácil. Y te voy a decir por qué piensan que es fácil. Porque las series, los medios de comunicación, lo ponen así. Las series las ponen muy bonitas. Que todo es lujos. Que todo es fácil, que son de plástico, les pasan las balas por los lados y no pasa nada. Y no es verdad. Entonces los medios han alterado realmente cómo es esa vida. Y la gente cree que es muy fácil y que se la van a pasar así como ven en la serie y no es verdad. Bueno, de entrada muchos tienen que vivir, una vez ya ubicados y hechos, figuras, tienen que vivir como fugitivos, yendo de un lugar a otro. Por otro lado, ¿están conscientes, Sandra, que solo hay dos destinos? O la cárcel o la muerte. Y que los dos son terribles. ¿Están conscientes de eso? Sí, pero hay algo en lo que tú no estás pensando. Todas esas personas les encanta la adrenalina. Yo he escuchado a gente que dice, es que yo no tengo ya necesidad, yo tengo todo. Pero lo hago porque me encanta, me gusta la adrenalina. Es como un vicio. La adrenalina es un vicio. Pero puedes sentir adrenalina de otra forma, Sandra, ¿no? Pero esa es la adrenalina que a ellos les gusta. Es la adrenalina que a ellos les gusta, es la adrenalina que les satisface. Cuando dices ellos, ¿por qué no te incluyes? ¿Por qué no me incluyes? ¿Por qué no te incluyes? ¿Por qué no dices nos gusta la adrenalina y ese tipo de adrenalina? Porque no estoy pensando ahora en eso. Porque sí me gustaba, sí, sí me gustaba mucho la adrenalina. Pero ahora... Pienso mucho en mi hijo, tengo un hijo. Y mi prioridad en mi vida ahora es mi hijo. ¿Cuando tienes un hijo cambia la perspectiva? Mucho. ¿Como madre? Como madre. A ver, ¿tu hijo qué edad tiene ahora? ¿20? No, mi hijo ya tiene 30 y algo, 32, 33. Ok. Y podía caer en ese mundo también. Porque nació, creció, ¿no? Entonces sí hay opciones. Fíjate que nació, sí. Creció, no. No, ¿por qué? Porque cuando mi hijo nace, a los dos años, al año, siete meses de edad, su papá fallece. Sí. El papá de mi hijo fallece. ¿Lo matan? Lo matan. ¿Lo matan? Sí, lo matan en Tijuana. Y yo me vengo con mi hijo a Guadalajara. Vivíamos en Tijuana, nos fuimos a Estados Unidos. De ahí me regreso a Guadalajara con mi familia. Y yo trato de apartarlo. No trato, yo lo aparto. Yo nunca lo llevaba a fiestas, piñatas, donde me invitaban. Porque yo no quería que nadie me lo conociera.